No se aprecia incumplimiento de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de la apreciación de la Consejería de Fomento tras las supuestas irregularidades urbanísticas denunciadas en las VPO de Jardín Melillense que recientemente el CEPES ha entregado a la Ciudad Autónoma. Los vecinos de la zona denunciaron ante Fomento que el edificio de 35 viviendas situado en la calle Manán Benaiza incumple la normativa urbanística en relación a la altura de edificación, algo que permitió construir una planta más según su interpretación. Sin embargo, la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo ha desestimado la denuncia de los vecinos. En primer lugar, la Administración asegura que los denunciantes no han tenido en cuenta una modificación del PEU del año 2003 que actualiza algunos apartados sobre la edificabilidad que afecta a este caso concreto. Según Fomento, no se aprecia incumplimiento alguno del proyecto respecto a la normativa vigente. De igual modo, la Consejería tampoco aprecia irregularidades urbanísticas en cuanto al número de plantas. Los vecinos que han denunciado la situación recurrirán en alzada a la decisión como paso previo a acudir a los juzgados si la respuesta no les convence.